hola chicos y chicas estamos haciendo un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a Sumer Guys y como veis ya estoy en una partida porque estaba subiendo un vídeo pero se me corto la grabación y por eso estoy otra vez grabando bueno vamos a seguir auki 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 no malditos malditos sucios rateros ah papero papero toma 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 no me lo creo no sé yo y la pala nooo mi mi no mi no . vamos a seguir con el jueguito y ah mis skins Aquí están todas las comunes Podéis seguir viendo Rápido Rápido Las sensuales Creo que se llaman así Las raras Las épicas Y mis tres legendarias Nuestra Ai Tuttu 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 Yidi A ver que toca Honeyrop Maldito la Ay 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 Muchacho Muchacho Tú ¿Qué? ¿Cómo he hecho Esa cosa? Seré mágico o algo así ¿Qué? 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 Tramposos ¿Qué? Estufios asquerosos Tramposos Come Coco Mmm Es por el lag No me creo que vaya a hacer esto No me creo que vaya a hacer esto Chicos lo siento Tengo que hacer un par Bueno voy a hacer un paro chicos ¿Vale? Uy Uy Adiós Uy Tengo 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 Tengo